Estamos aquí reunidos, buenas tardes, para llevar a cabo la entrega de los diplomas de doctorado de la universidad. He aquí unas palabras del decano de la Facultad de Derecho. ¡Bravo! Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en esta ceremonia del doctorado de la universidad. Conferiremos estos diplomas de doctorado a todas las personas que han aprobado el conocimiento del conocimiento, la verdad de la verdad, la sabiduría de la sabiduría, que solamente se puede conseguir aquí, en la universidad. Estamos felices de que la ciencia y... Perdón. Señor rector, aquí está... ¡El abogado! ¿Cómo así? ¿Cómo así que aquí están? Buenas tardes, señor abogado. Nos place tenerlo aquí en la fila para la entrega de diplomas del doctorado. Le solicitamos, amable y amorosamente, que se retire de la fila, puesto que usted no cumple con los requisitos. Por favor, y pacientemente, retírese de nuestra fila del doctorado. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Y ahora conferiremos estos diplomas. Traigan las coronas de laurel, que vamos a darle la sapiencia suma a... Usted, usted que está ahí, veo que tal vez merece este diploma. Cójalo, es suyo.